Música Buenas tardes amigos, provecho para todos los que están en este momento comiendo ya estamos al aire nuevamente para ustedes entre campeones y estrellas no le cambie porque le recuerdo que usted puede verse en televisión el artista principal de este programa es usted nos están esperando con mucha ansia gente desde Puebla, desde el DF, Campeche, Mérida porque estuvieron este fin de semana en el torneo del Pavo el torneo de Villar que ya se los habíamos prometido les traemos todas las imágenes desde la premiación, entrevista a los ganadores la premiación y algunos que otro tiro de la final y semifinal así es que quédese pendiente también lo que ha causado bastante revuelo en este momento es lo que se nos avecina el próximo 20 de diciembre que es la corrida de Pablo Hermoso de Mendoza todo parece indicar que si va a haber función pero siguen los comentarios negativos y para llevar esto a cabo a buen término necesitamos la belleza cerca de nosotros está conmigo Jimena Buenas tardes, bienvenidos al programa gracias Martín por permitirme estar una vez más aquí contigo con este programa no, pues gracias a ti que estás acá con nosotros porque tú eres la experta del softball no es que hoy las imágenes son de otros ok, y para empezar vámonos a ver las primeras imágenes de Villar tenemos parte de las semifinales pero cheque esto, lo chistoso están jugándose en varias mesas la cámara está enfocada en la primera pero en la mesa 2 va a ver usted un señor carambolón vamos a ver las imágenes ahora sí mi aproximación Paco no fueron tres tres tiros hiciste pone serio Lucio un salto K un salto D ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video 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 ¿Cuándo? Es un cuadro ¿cuándo? Pues un acuarela de la luz de el caja de la luz de la luz y después uno formado es un vestido de crear de estructura eso quiere decir que usted va a hacer esto es un vestido de crear la parte de arriba son las sombreras los dos lados que se utilizamos los dos lados que se utilizan y los alamares y los bachos que están con un producto de esta identidad pues esto es esto es lo que yo he ocupado es una cabela el cuadro que me mantiene los bachos que están en la cabela pintado en las cumbres o en el azul yo siempre pienso en el azul y el azul es un nombre muy grande es un color de vacas es como completamente diferente pues me hayan invitado a hacer el cartel yo he hecho sus carteles para como pintores actuales es muy importante hacer carteles para nosotros se hacen y ya en todo el mundo participan artistas de todas las partes del mundo ustedes han goles acaban de ganar el premio al cartel de Sevilla 2020 un alemán y así por lo siguiente yo tengo como dos carteles por España que hay mexicanos también haciendo carteles grandes artistas grandes maestros que han hecho carteles de todos como Miró Picasso otro mexicanos también ojo al maestro Pancho Flores Luis Oleno Pancho Flores y ahora en el agua del pan del año pasado lo hizo Miguel Marín un gran artista contemporáneo mexicano a los carteles con el francés muy amigo también por todo el mundo están haciendo carteles y y de más de la interrumpción celular pues muchas gracias por mí y que haya pintado de la pintada Siguiendo con la información hay un punto muy importante que había estado en una circunstancia polémica había habido comentar que una ley que es imperfecta iba a prohibir la corrida de todos incluso se manifestó de alguna manera el ayuntamiento con un respeto de que no se daría la corrida más sin embargo de esto les va a hablar el licenciado Ángel Ramírez Florescano presidente de la barra de abogados de Cancún para que nos diga por qué va a haber corrida de todos por qué si los aficionados podremos gozar de la libertad que es derecho de todos los humanos y podremos estar en este gran acontecimiento bueno pues ya ve ya se le acabaron las dudas están amparados en contra de esa corrida se supone que se había sacado el permiso antes del veto entonces todo lo que estaba atrás ya firmado se tiene que cumplir eso es lo que nos dijeron sin embargo sigue habiendo comentarios de que puede haber algo raro ahí en la plaza esperemos que no así es que bueno amigos les quiero decir gracias a todos por los comentarios que nos han mandado un montón un montón pero un montón de comentarios en favor incluso de Jimena pero desgraciadamente hoy tenemos un poco espacio para leerlos así es que hoy su comentario en Estrella por un día no habrá bueno quiero mandarle un fuerte abrazo a Jonathan Estrada y un gran saludo y también muchos agradecimientos a Sergio Masté por permitir que nuestro programa siga al aire y dejarnos seguir este aquí grabando y a la producción de Cancún Channel también en general y a Carlitos Guillén que no se te olvide quiero mandar un buen saludo a Carlitos Guillén porque pues gracias a él este programa es lo que es también y nos retoca y nos hace ver muy guapos nos hace bastante decisión así que no se note que estamos para la rastra bueno ella no ella es una chulada así es que sí es cierto un agradecimiento para todos y pues a toda la gente que nos sigue le deseo lo mejor que todos sus deseos con sus 12 uvas cada uno de ellos se cumpla pero el deseo mío es que se la pase muy bien en compañía de todos sus seres queridos y que el próximo año sea de dicha y de felicidad que tenga mucha salud y que le caiga mucho dinero que aparte también te da felicidad así es que les agradecemos mucho el hecho de haber estado aguantándonos durante este tiempo aquí en Cancún Channel entre campeones y estrellas y nos vemos hasta el próximo año una despedida un abrazo un beso para ti y pues despídete pues nos vemos el próximo año que tengan felices fiestas que se diviertan y pues cuídense mucho también así es no se les olvide amigos el actor principal de este programa es usted porque esto es entre campeones y estrellas gracias gracias Gracias.